Infarto Bueno, si la cena nos enfría Bueno, ya basta de saludos Mejor vamos a pasar a la mesa, ¿no? Siéntate Me siento a un lado de ti ¿Sí? Para poder estar juntos Ah, sí Oye, pero no comiste mucho, ¿verdad? Es que no quiero ensuciar ni andar recogiendo después Ah, ¿qué? ¿Esucian mucho el baño? No, la cocina Esa estuvo buena, ¿eh? Sí, ¿verdad? Oye, Martín, ¿pero por qué te cambiaste de escuela, eh? Por mi papá, lo cambian seguido de trabajo y por eso ahorita estamos aquí ¿Por qué? Pues porque así podemos hacer la fiesta en grande Claro No, no creo que me deje mi papá, ¿eh? No me da chance de hacer fiestas ahorita en la casa ¿Y quién te dijo que va a ser en tu casa? Ah, ¿no? Entonces, ¿dónde? Pues que no sabes No, ¿a dónde? ¿Cómo crees? Pues va a ser aquí ahora con nosotros ¿Y tú? Órale ¿Y qué vamos a bailar, eh? Pues ¿Pues qué te gusta bailar? ¡Qué bien bailes! ¡Qué bonita piel tienes! ¿Así está toda de rica? Pues sí, creo que sí ¡Pues no puedo esperar! ¡Pues no puedo! ¡Puedo disquearte todo! Oigan, ¿y qué vamos a cenar? ¿A poco creen que con puro pan y vino me voy a llenar? ¡Esto apesta! ¿Cómo crees? Creo que tu vino ya está pasado, eh No, ¿cómo crees? Tú estás mal, Martín ¿Qué te pasa? Si nosotros tenemos un muy buen diente Incluso tenemos la cena perfecta ¿Ah, sí? ¿Y qué es? Pues tú No, no manches No manches No te muevas, no te muevas No te muevas No te muevas ¡Déjate! ¡Suéltame! ¡No! ¡No se quieren aquí, eh! ¡Esto no es ninguna novatada! ¡Esto no es ninguna novatada! ¡Y más te vale que coopere! ¿Eh? ¿Entendiste? ¡No! ¡Mira cómo llora! ¡Como puerco en manifestación! ¡Uy! ¡Esto nos hace más sabrosos! ¡Ándale! ¡Luévala! ¿Qué? ¿No te gusta? ¿No te gustan las hongas? ¡No! ¡No! ¡Déjenme ya, por favor! ¡Yo ni quería venir! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Ah! ¡Te la vamos a sacar toda! ¡Ya! ¿Tienes miedo, p***? ¡Por favor! ¿Tienes miedo, p***? ¡Eh! ¡Súchame! ¡Estás en infarto! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Infarto!